muy buenas gente como andamos ya estamos aquí en este episodio de Evoland 2 como he dicho he hecho un corte no? me duele la polla estas vivo? esto es como el chiste ese de The Night of the Mind estáis todos vivos grita si estáis muertos estas vivo? no tienes razón estabas fingiendo recuérdame que nunca más te deje volver a controlarlo pero vamos a usarlo alguna vez más mis músculos mis músculos tienen pectorales pero estabas en lo correcto test terminator, logramos llegar a la cima de la pirámide del profeta y eso es lo que puede, lo que importaba no, estás equivocado lo que importa es que estuvimos a punto de morir eso fue demasiado arriesgado no estoy tan seguro lo he pensado bastante desde que nuestros caminos se cruzaron todo lo que nos ha pasado no puede ser todo una mera coincidencia alguien lo está preparando desde las sombras no? es como si todas estas situaciones hubiesen sido planeadas para hacernos los protagonistas en una historia más allá de nosotros esto empieza a ser el juego de los simsons sabes? como si algo o alguien influyera en nuestros destinos pues si soy yo vais mal eh pensaba que los demonios no creían en el destino eso es verdad aunque eso aunque esto fue ya no sé en qué pensar o sea como? esa traducción no la he leído mal o estaba mal escrita? o sea y aquí está la famosa piedra del tiempo tengo que decir no? que si quiero poner las voces entre que leo y pongo y estoy apretando la garganta para poner esas voces no leo bien ANALFAMETO! es tonto gordo miope y gilipollas magnífico rápido cojela y salgamos de aquí antes de que alguien nos vea como que es fácil coger una bola más grande que tu cabeza demasiado tarde han regresado sabes? no es muy educadito romper a alguien cuando estás estás en mi casa háblame cuando me de la gana he esperado este momento mucho tiempo ni 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 voy a formar a reírse como One Piece cada día ni ni poco a poco ni 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 consiguiendo más poder con esta piedra ni 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 para derrotarte gran destructor yo? es oficial este tipo está loco yo el gran destructor eso es como decir que 2 más 3 es 7 vale déjame calcular 2 3 7 ni 2 por 3 por 7 42 el número del gran destructor que casualidad no? mantén la calma señor profeta que casualidad no diría yo eh que demonios? niiii bueno a ver que es que se ha transformado se ha hecho Jiren voy a luchar contra Jiren si claro y tiene cicatrices también no? se ha vuelto el increíble Hulk parece que quiere luchar contigo porque conmigo porque no contigo tienes tantos músculos como él será un buen entrenamiento solo recuerda desterminando el truco es derrotarlo antes de que él te derrote a ti fabuloso dame esa esa ese va a ser ese va a ser el título el título de este título no me lo agradezcas estoy aquí para ayudar seguro estoy segura de que puedes derrotarlo y en lo que pueda para ayudarte pero desde aquí no haré nada igual que uuuh stress fighter modo pa uuuh vale eso es un agarro en guarro jadokin que no se que pa uuuh hay uuuh no jodas hoshoruken tu jadokin puedo hacer el no como es el como es el shoruken tío ah vale que aquí está vale vale vamos a intentar hacer hostia shoryuken shoryuken vale pero yo quiero hacer no tío es puñetazo chapa el kajuken tío mi tío me hace mucha gracia cuando lo dicen alto sabes pero a mi no me sale tío yo quiero hacer el hadoken grande no yo quiero hacer el hadoken grande tío jajajajaja No sé cómo se dice Yo sé que esto es Hadouken y lo otro es Shoryuken Hadouken, Hadouken Estoy farmeando Hadouken Vale, ¿hay alguna técnica más? Vamos a hacer el agarre, a ver cómo se lo agarre Vale, el de Ryu ¿Hay algo más que puedo hacer? Para adelante Vale, Shoryuken Que no quiero hacer El Hadouken, tío Quiero hacerte la última técnica Vale, muy bien ¡Espatayuken! ¡Espatayuken! Que ni voy a hacer ¡Ayuken! ¡Espatayuken! ¡Lo he hecho! No sé cómo lo he hecho en el último momento Y ha quedado guapísimo Ya está, ¿no? Vale, a ver Se me empezó el juego, gente Se me empezó el juego Y lo he tenido que reiniciar la pelea, ¿vale? Pero directamente lo voy a cortar en ese momento ¡En mí! Ahora te muestro mi verdadero poder Debes estar tratando de engañarnos El increíble Hulk, chaval ¡Ups! Quizá me equivoqué No, tío ¡Ajá! No seré un maestro de Street Fighter Pero ya he jugado bastante a él ¡Qué cabrón! No vale Tío, me agarra siempre ¡Hostia! Esa técnica Esa técnica Me habría matado ¡Wow! Está jodido, ¿eh? Otra ronda más, tío No, es para adelante, tío Pero no me sale la técnica ¿Sabes? ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Mierda, tío ¡Eh, claro! ¡Oh! No, no, no voy a dejar que me gane ¡Dale, dale! ¡Oh, vaya! ¡Suporta esa, cabrón! ¡Qué bien! ¡Eres el mejor gran destructor! ¿Por qué llamaste a Desterminator, el gran destructor? ¡Eh! Lo reconocí ¿Cómo podría olvidarlo? Era solo un niño cuando se hacía el gran desastre Pero estoy seguro de que es él La profecía no miente Él reunirá las cinco llaves Todo se cubrirá con agua Él destruirá el mundo ¿A qué se refiere yo? ¿Tú eres el responsable del gran desastre? ¡Dime que eso no es cierto! Ni puta idea, niña Yo solo vine aquí a follarte Señorita fina Desterminator no recuerda nada Él no sabe nada sobre su pasado Él no lo sabe, pero vale Pero entonces Si regresamos a nuestro tiempo Todo esto aún no habrá sucedido Esto es un futuro Eso depende de cómo se mire Pero si estoy en lo correcto Debemos evitar que la profecía se cumpla ¿Escuchaste eso yo? No dejaré que te conviertas en el gran destructor Ups Cojamos la piedra de tiempo Y dirigamos a la isla Magi No hice este nada Así que vamos a coger la piedra Vamos a la isla Magi Bueno, primero vamos a transformar a Fina en nivel 2 Piedra del tiempo Perfecto Yo no tengo que ir volando Así que Y menos mal que no tuve que hacer el volar Porque si no, vamos Me da un chungo ¿Qué? ¿Este? ¿Uy, esta? ¿Tienes la piedra del tiempo, Yu? Bien Contamos Contaba contigo Nos volveremos a ver Era un demonio, además Y muy sexy Para que digan luego Que los demonios y los humanos No pueden Por... Vamos, Fina Vas a animar en nivel 2 ¿Qué te parece? Niña Oh, que bien Yo no tengo que pasar por ahí Eh, Vivi Oh, Baba ¿Sabes lo que me está haciendo? Que sí Que sí Que tengo una mana aquí Oh Maravillosa Que ha traído mana Entonces Fina Lo real es que yo no me chuto Y así, ¿sabes? Les estoy drogando a mis personajes Fina puede concentrarse más Para hacer un poderoso ataque Perfecto Vamos a ver cómo es Nada Vamos a ver cómo es En nivel 2 De ataque Creo que no hay mucha diferencia ¿Sabes? De una bola a un... A un rayo que sale del suelo Venga Venga, Ande Que lo que más tardamos Es en ir de un punto A a punto B Que sí Y quiero ir a la isla Tío Venga Pesado Que eres un pesado Vale Vale Vamos a poner la piedra aquí Yo quiero ver aquí Ahora es más pequeña La piedra Porque sí ¿Sabes? Vale Vale Pues no Eso es una auténtica putada ¿Puedo ir por atrás? Yeah Da, este putla era un sedio Lo único que había que saber Por dónde llegar ¿Otra piedra? Devuérmela Ahí arriba una seguro Vale Vale, a ver Esa mayelí A ver Qué tiempo nos dará Seguramente que ahora vamos a ir al presente Lo más seguro Y luego otra vez al pasado Porque en el pasado ya habrá cosas que hacer Una mayelí Al fin Encontramos una mayelí ¿Lo ves menos? No tienes que ser tan pesimista Parece que lo podemos utilizar Lo habrá Lo habrá activado la piedra del tiempo Eso mismo estaba pensando De todas formas Es nuestro billete va a salir de aquí Yo no estaría tan seguro ¿Qué pasará si aparecemos en una época distinta? Un tiempo sin misterio Privada de poesía Un tiempo donde la vida consiste en matar gente El estilo Fps Fps ¿De qué diablos estás hablando? Ni puta idea Solo estoy teorizando Claro, seguro Es muy posible que aparezcamos en una nueva época O en la de la señorita fina y de exterminator Pero como la señorita fina diría De todas formas Me temo que no tenemos más alternativa ¡Exacto! Continuamos yo No lo sabremos hasta que llegamos allí No quiero estar más en este futuro Con lo buena que estás así, niña Vale, ahora vamos a seguramente al presente Fijo, fijísimo Tiene toda la pinta No te digo yo ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué? Menos ¿Cómo que menos? ¡Oh, no! ¡Te convertiste en mujer! Mejor pa' follar O sea, menos Ese nombre no me suena ¿Tú no eres menos? O sea, lo siento Me sorprendí cuando me lo hicisteis así de la nada No me he presentado No me he presentado Me llamo Velvet Esta es la última Me lo imaginaba Velvet ¿Y quiénes sois vosotros? ¿Y cómo llegasteis aquí? Ya no sé qué voy a poner ¿Cómo te va a pasar a ser más de un personaje? ¡Menos! Yo me temo que menos Aún esté atrapado en el futuro Quizás porque Velvet estaba en el lugar En el momento preciso ¡Qué casualidad! Lo que significa que él no fue capaz De materializarse aquí Pues igual ha ido al pasado El Majelic Está desactivado ¿Yo? ¿Crees que alguien le hizo algo La Piedra del Tiempo? Posiblemente Esa puede ser una explicación Pero ¿Quién nos seguiría la isla? ¿El Majelic? La Piedra del Tiempo O sea Lo sabía ¿Sois Majelic? No Pues igual yo sí, ¿eh? No, solo somos humanos Que estamos en un lugar En un largo viaje Por cierto ¿En qué año estamos exactamente? O sea Estamos en el año 999 No por mucho tiempo Te lo aseguro La celebración De los 50 años De la victoria del Imperio Que os irá con el Nuevo Milenio ¡Yuu! Finalmente Vamos a regresar a casa Bueno, gente Se acaba el juego aquí Ha sido un placer ¡Pero mi pueblo! ¿El 50 aniversario? Pero eso es cuando se supone que el gran desastre sucederá ¡Qué casualidad! ¡Qué desastre! Yo sé que podemos detenerlo No tenemos mucho tiempo Tenemos que saber qué sucede Entonces era verdad Nunca lo creí De acuerdo a los antiguos textos Los Majelic pueden ser usados para Viajar en el tiempo O sea ¿Encontrasteis la Piedra del Tiempo? He pensado toda mi vida buscándola O sea, ha pasado Perdón Es una larga historia Ahora no tenemos tiempo De contártela Si el gran desastre De suceder ¡No quiero! Es el futuro O sea Dejadme ir con vosotros He estudiado Majel durante años Si todo esto tiene algo que ver con ellos Podéis contar con toda mi ayuda Pues apuestáis Que esta es la profesora Esa que hablaba El viejo anterior Esto podría ser peligroso O sea No le temo al peligro ¿Que puede venir? ¿Debería venir con nosotros? Sí O sea Gracias Te haré una mamada Bien gorda Muy bien Comencemos Por salir de aquí Me caes bien O sea Me capturaron piratas Y si no hubieras llegado No sé si hubiera logrado Escapar Los piratas están aquí Vale Belmete está con nosotros ¿Pero no te dices? ¿No te suena familiar yo? Demasiado Venga Métete Métete dentro de mi cuerpo Anda A ver ¿Cómo golpeas tu niña? Congela Vale Perfecto Lo que pasa es que Me noto Que me muevo un poco más lento Eh Prisionero Se escapa Vea como corren ¡Oh ya! ¿Quién se atreva a ponerse? ¡Oh ya! Somos los piratas de la vida ¡Oh ya! Vuestras posesiones también O sea Vuestras posesiones Tiemblan ante nuestra presencia ¡Oh ya! Lo que es tuyo Es nuestro ¡Oh ya! Y viceversa ¿Qué dijiste? ¿Wedge? ¡Wedge, tío! ¡De Final Fantasy! Se supone que dirías Lo nuestro es nuestro Sí, lo sé Pero creí que Viceversa sonaba mejor Quiero decir ¿Quién sigue diciendo Lo nuestro es nuestro? ¿Vix? Hostia, Vix De Final Fantasy Él tiene razón No suena muy bien Eso de lo nuestro es nuestro Es que nadie me escucha En las reuniones Yo lo que pido Es que digáis Lo que tenéis que decir Si cada vez que decimos Algo diferente Para que hacemos Esas reuniones Tiene toda la razón Vix Muy bien ¿Por dónde íbamos? ¡Oh ya! Por viceversa Muy bien Lo siento, Vix Ya es hora Ya es cosa del pasado Esperad Esperad A ver lo de Lo que debemos de hacer Reunión aceptada Ah, ya estoy cansado De hablar y todo Puedo destruirlo No Es un castillito O sea, se aburren mucho Los piratillas aquí Yo me marcho Abur No Mierda, no Esto la confina Ah, esto la confina Esto cortará Esto cortará todo Supongo Perfecto Muy bien Habiendo Habiendo escuchado Los argumentos Contra argumentos Y sugerencias He tomado una decisión Atacaremos a los intrusos Porque somos los Los piratas de la bahía Reunión aceptada Eh, Vix Y ahora Qué guete Es solo que Mira al intruso Creo que lo conozco Y por qué no lo dijiste Antes Es solo que Si lo miras bien Su pelo rojo Si lo gafas en la cabeza Me pica mucho la oreja No te suena de algo Todo eso Es el fantasma Del pirata Robert Ha regresado Para vengarse Rápido Todos al barco Vamos Que he hecho algo En el pasado Seguro Y ahora Cómo salgo Sí Maravilloso Barco Hostia Casi no puedo Poner Te gustaría Hacer Hombre Jue Dos chicas En un barco Chiquito Hay mucho que hacer Mucho trabajo Wow Vale Esa es Pirata Robert Vale No puedo ir por ahí Vale Solo puedo ir Me imagino Que por el Por el agua Más clara Por el agua Más clara Seguramente Así que Hola Cuánto tiempo Sin venir al presente No sé para dónde ir ya La verdad Vamos a ir aquí La Genova Pero igual Igual no me van a dejar Ah pues sí A ver qué cambio En Genova Mi casa Debería estar por ahí La verdad Eh Esta no es la casa De los ricos ¿Has visto a un niño Todo vestido de verde? No Si lo encuentras Lo lamentará Entro en mi casa Y comenzo a romper Todos mis hermosos jarrones Gritando Ya 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 Mis sirvientes Están Concentrándose Hombre Gato Por eso No se saldrá Con la suya Te lo aseguro Vestido de verde Tío Vestido de verde Pues no sé A ver Armaduras Vamos a ver Si puedo comprar algo más Con mi poco dinero Acero Venga Vamos a comprar Acero Cinturón Y ahora Por último esto Tengo como dinero Protege tus pies Pero no contra las ampollas Perfecto Adiós Pues menos mal Que le dimos el poder A fina Antes de venir a este mundo Porque si no No sé cuando se lo hubiera dado What? Tío Déjame coger el cofre Bienvenido pequeños jugadores Entrar y aprender a jugar Al mejor juego de cartas De todo el tiempo Porque Estoy hablando de un juego de cartas Creo de cartas Enfrentar a tus amigos Pero solo uno Quedará en pie Eso parece divertido Yo Pasad y descubrir más Ahora Dame un segundo Primero voy a coger Lo que hay ahí Una estrella Llevamos 8 Tío Hemos hecho muchos juegos O queda mucho juego Todavía O hemos hecho mucho juego Y no coge nada Vamos a ver El juego de cartas Oh Un nuevo jugador Como Bienvenido aquí Tienes estas 3 cartas 3 cartas Ardilla ¿Cómo se juega? Las reglas Nada Trata de coleccionar Todas las cartas A ver Y como juego Vamos a ver Sí Vamos a jugar Vamos a echar una parte A ver Como se juega Esto ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé ¿Qué he hecho? Toma Hostia Le he pegado ¿No? Hemos pegado Toma Hostia Que se han pegado ¿Por qué no puedo? Pues nada Toma Hostia Que te vas a pegar Chaval ¿Por qué puede poner Tantas cartas? No es justo Tío No es justo ¿Veis? No puedo poner más cartas Estás tocando los huevos Como hostia Como hostia Ah que bien Ah que bien Como hostia Chaval Te las he comido Pero bien A ver Tío Yo quiero poner más ¿Por qué no puedo poner más? Como hostia Filipollas ¿Veis? Es que ¡Hala! ¡Venga! ¡Claro! Creo que ya sé por qué Bueno va Voy a ganar Así que Creo que ya sé por qué Filipollas Casi lo consigo Toma Te mereces esa carta Murciélago Venga va Es igual Sí La llave Que le tengo la llave Dalkin ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo En mi casa? Oh Te conozco Otra vez esta pesadilla Escúchame Despertaré pronto Y solo quiero decirte Una cosa más Decirte cuánto lo siento Debí Escucharte Así es Debí hacerte caso Solo estaba siguiendo órdenes Oh Era el general Mirad la armadura atrás No me he fijado No tuve alternativa Toda esa gente Muerta Por mi culpa Mi culpa Si Solo eso Si solo hubiera Llevado El sello de confianza Del emperador Como yo Mi medalla de honor Nunca Nunca la saco De mi armario Perdón No la amanezco Dejadme Vale Ahora seguramente Que con eso En el futuro Va a ser mucho mejor Pobre Dark Me ha perdido la cabeza ¿Crees que fue culpa De la guerra yu? Este no es el que ¡Eh! ¿Cómo que un demonio aquí? Con un poco de suerte Pronto moriré En un derrumbamiento Ah, vale Les tienen de esclavos Uy, ahí hay algo Que brilla Llave de niños El juego había Llave de niños No entiendo Ah, hostia Esa no era la llave Del niño del pasado ese O algo por estilo No lo sé Mira Ha sido buena idea Venir aquí también Cuántas cosas A dónde ir, tío ¡Wow! Estoy volviendo loco No sé a dónde ir ya ¿Aún sigues aquí? ¿Sí? ¡Sí, tío! ¿Quieres que tengo tiempo De esa obra? Vine aquí buscando Un poco de tranquilidad Ahora vete Tengo que Centrarme en mis Investigaciones ¿Eh? Pues la tenés, ¿verdad? No, 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 no No Ah, ¿en serio? Muy bien Déjame continuar con la historia ¿Qué? Hace mucho tiempo Vivía un loco científico Un hombre aterrado Cuyo conocimiento Provenía de misteriosos fuentes Él tenía un gran poder Incluso la habilidad Para crear nuevas formas de vida Pero un día Desapareció sin dejar rastro Dejando a su hijo solo Ese fue mi padre O sea, ese fue mi hijo Lo recuerdo muy bien Él me abandonó Cuando mi madre murió Cuando solo tenía cuatro años De vez en cuando Trato de superarlo Creando lo que nadie ha podido Crear Apenas lo creerías Si lo vieras Una máquina voladora Lo sé Suena algo alocado Pero trabajo muy duro Y creo que Puedo conseguirlo Este es el tío Que crea la máquina Donde estamos volando Donde volamos la última vez Aún cuando me tome El resto de mi vida Por supuesto Si tuviera algún modelo Eso me haría el trabajo Mucho más fácil Más fácil El modelo Ahora Está a qualcuna de altura No te puedo dar No te puedo dar Pero tener un hijo como tú O si estás incompletado Dañada La puedo utilizar En mis investigaciones Claro La nave Hostia No cogí la nave Tío Habría que cogerla Hostia tío Me lo deja atrás No Hostia es verdad Oh Entonces hay que ir a Genova Tío Pues he estado dando vueltas Como un tonto Creo que he estado dando vueltas Como un tonto Hay que ir a una de las casas De Genova Seguro ¿Cuánto tiempo llevo? Porque igual lo dejo aquí Vale Lo voy a dejar aquí Porque seguramente Voy a tener que cortar Un par de cosas Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo De Evoland 2 Que me está pareciendo Muy bueno Ok Tiene cosas En los otros capítulos Que hemos pasado No me han gustado Como los ardes Nos vemos